¡Buenas! ¿Instagram no es de pago? ¡Hombre, tú puedes pagar por anunciarte! ¡A mí me pone Instagram que si quiero cobrar en los directos! ¡Puedes comprar seguidores! ¡Venga, vale! ¡Voy a cobrar en los directos! ¡Estamos buenos! ¡Ni que enseñáramos una teta! ¡Ya te digo! ¡Venga, venga! ¡Que lo vendemos tanto! ¡Bueno, en fin! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Bienvenidas a nuestro canal Fly! A ver si nos va a mandar un mensaje en Instagram. ¡Oye, guapas! ¡A criticar! ¡Bloqueadas! ¡No, no! ¡Un besito Instagram! ¡Un besito Instagram! ¿Cuándo vamos a Canarias a hacer una rutilla? Pues en breves. Tú no te preocupes que cuando podamos salir vamos a salir todas de payades favoritas. Tengo buenas ganas de volver a mis queridas Palmas. Hombre, si escoge en un sitio Canarias. Con el frío que chupamos aquí. Me encanta Canarias. He ido muchísimas veces. Pero ahora tengo ahí una amiga en Las Palmas y, claro, voy a Las Palmas y estoy allí con mi amiga. Pero sí, me encanta, ¿eh? Tenerife he ido muchísimas veces. Bueno, vamos allá. Esto se está convirtiendo en un vicio. Bueno, de eso se trata. Que no solo compréis ropa, que lo paséis bien. Que paséis un buen rato con nosotras, ¿no? No, Elia, no des envidia. Ya, ¿eh? Yo en septiembre voy a Canarias. Cuento los días, ya. Yo espero que también. A ver, a ver si se logra. Bueno, desde Cartagena. Canarias es lo mejor. Bueno, un besito a nuestras clientitas de Canarias. Hoy es Canarias. Mañana otro sitio, ¿vale? Aunque se echa de menos a Tierrina, ya, ¿eh, María? Ya, a ver cuándo puedes venir a vernos otra vez, corazón. Siempre me pide que comparta el vídeo con el club de fans de Miguel Bosé. ¿Qué me dices, Eva? Pues dale, dale. Con el negacionista. Esto es un poco pasado de vueltas. A mí no me cae mal. Está un poco yayo, ya. Bueno, pobritillo. Bueno, vamos allá. Joder, ¿cuánta gente de Canarias? ¿No ves que mandamos mucho a Canarias? Un besito a las de Canarias. Bueno, vamos allá. Vamos a sacar... 100% novedades, ¿no? Sí. Todito, todito, novedades. Y... Bueno, la reposición de una chaquetina. Pero todito, todito, novedades. Están llegando muchísimas cosas. Qué raro, ¿verdad? Lo de llegar aquí a cosas a fly. No, no tiene nada que ver eso. Qué va, qué va. Bueno, en fin. Vestidito de flores. Divino de la muerte. Hojas. Hojas. Sí, va de hojas. Hojas. Hojas, hermana. Es como verano otoñal, ¿eh? Verano, sí, no sé. Es un vestido de verano. Tropical. Pero sí, como tropical. Sí, más bien tropical. Eso es. Eh... Parece otoñal porque tiene tonos marrones. Pero es que el marrón es el mejor color del mundo. Pero con el fondo blanco es el... Ya era verano. Con el fondo blanco, pues es como que todo chum, chum. Todo se echa de menos a tierrina ya, ¿eh? Eh... Procuro hacer cuando llevo... Uy, un mosquito, tú. Procuro hacer... Las fotos que veis que publico muchas veces por la mañana. Eh... Yo a mi niña la llevo al colegio al lado de la playa. Entonces, la llevamos David y yo al cole. Entonces, eh... Le digo yo, David, prepárate que hoy hace solito y vamos a hacer foto para las que tienen morriña de la playa de Gijón. Y por eso hago foto ahí en la playa, porque de Jolín está todos los días haciéndose foto en la playa. Muy presta, eh. Es sobre todo, eh... Pues eso, para las que tenéis un poco de morriña ahí de... De la playita de Gijón, ¿vale? Entonces, bueno, lo hago así. Enseño el look, enseño el modelo. Pasa una vergüenza que te mueres porque hay otro colegio enfrente y todos mirando. Y yo ahí, eh... Haciendo el pose, pero me da igual. Entonces, pues... O sea, la... Yo valoro muchísimo la playa y el mar y todo. Porque antes lo tenía como, bueno, pues sí, lo tengo ahí. Desde que leí un artículo que hay gente que se muere sin ver el mar. O sea, que se pasa toda la vida sin ver el mar. Mi hermana dice... Oh, por favor. Ya empiezas, Mar. Qué pesado. Porque yo vamos por la playa también. Es guapísimo, Gijón. Es divino. Es que no sabemos la suerte que tenemos. Sí, sí, sí. A mí me encanta, me encanta. Entonces, entiendo a la gente que se va que lo sufre porque yo me moriría de pena. Es una de las ciudades más seguras de España. Creo que es la más segura de España. Es que es lo más, Gijón. Sí, sí, es lo más, lo más. Después de Canarias, venir para Gijón. Es lo más. Y luego está Fly, entonces ya sabes. Eso ya. Uhhh. ¿Qué dice Cristina? Te llegaron los botines, Ana. Me encantan. Y el mensajito del paquete, lo más. Muy bien. De parte de mi hija de seis añitos. Ay, que no se puede ver más. Espera. Que cambiéis la piruleta por los lacasitos. No tenemos más. Ya. Mi abuela murió sin ver el mar, ¿ves? Tal vez. Mucha gente yo conozco. Por eso yo ahora lo valoro un montón. En Córdoba, que sí, sí, que están allí en el poro y no conocen la palaya. Tienen que mayor sobre todo. Pero luego cuando pueden viajar ya son muy mayores. Qué pena. Sí, es verdad. Así que, bueno, pues eso. Las fotos que me hago por la mañana que me hace David, que me pregunta muchísima gente. ¿Pero quién te hace esas fotos? Pues David. Con el teléfono. El Cari. Aquí. El Cari. Como dice Ceci. El mío, ¿eh? El mío, ¿eh? De hecho es que ya lo puse hoy porque me lo volvieron a preguntar y entonces ya puse debajo de la foto. Fotógrafo David. Porque no se lo creen. Digo que sí, que fue David, que no. Voy a ir con el fotógrafo ahí en el bolso. Casi, casi. Bueno, pues eso. Venga, vamos allá. Vestidito de Laura Jiménez. Llevo puesta la talla S. S. ¿No? S. M. X. Es de este. Es que se vendió algo. Sí. Un beso para Jione. Ja, 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 ja. Ya lo compro Jione. Qué rápida. Repítelo. Se dice en XS. Vale. Entonces, XS, S y M. Sí. La L no queda. No. Vale. Pero creo que se puede repetir. ¿Vale? Porque pedí muy poquitos. Porque como tenemos un montón de vestidos, pero es que me enamoré. Tanto de este como el que luego os voy a enseñar más, me enamoré. Entonces, solamente pedí uno de cada. Pero en condición de que si se vendían o alguien querían, podían repetirlos. ¿Vale? Así que en un principio se puede repetir. Digo lo de se puede porque ya sabéis cómo es esto. Que lo mismo sí, como que lo mismo no. Bueno. Entonces. Eh. Repetimos. Llego puesta la talla S. Hay de XS a M. Eh. Es de girar. No voy a sacar el lazo porque no lleva forma. Bueno. Gira hasta aquí. ¿Vale? Es de los de girar. De los que podéis adaptar la parte de la cintura. Como veis, tiene un escote precioso porque recoge un montón. Y lo podéis vosotros adaptar el lazo. Además, viene con un lazo bastante grande. O sea, que da ahí jueguillo. Volante en la manga que me parece... Me parece buenísimo el volante que tiene, eh. Es un volante además doble. Es un volante doble que tiene bastante cuerpo y Davidilla. Y ya sabéis que, bueno, yo soy bastante cuadradina y no me veo para nada volantosa, eh. Sé que hay mucha gente que no le gusta que... Estás guapísima. Gracias. Y volantito por la parte de abajo. ¿Vale? El corto... O sea, el largo es normal. Ni muy corto ni muy largo. Es el largo perfecto. El largo perfecto, sí. Eh... 64,95. Yo he puesto la talla S, talla normal. Tengo 95 de aquí, 94 de cadera. ¿Vosotros llevaríais la talla S también? Yo creo que también. Igual sí. Porque aquí da un margen. Sí. Menos yo. Tú la XS. Sí, tú la XS. Eh... Aunque tengáis una 40 de abajo y seáis una 95 de arriba, también esta talla estaría bien porque da un poco de margen para una talla 40. ¿Vale? De la parte del tuylete. Hay un poco de margen. 64,95. Y bueno, el estampado ya lo veis. Fondo blanco. Y con un montón de... Bueno, crema. Sí. Bueno, sí. Es un hueso, ¿no? Sí. Blanco roto. Sí. No es blanco blanco del todo. ¿Eh? Y con un montón de colorcitos aquí sobre así como tropicales. Muy, muy favorecedores, por cierto. ¿Cómo se nota lo de la crema de... Está súper morena. Esta es negra. Pero es que es de la crema de Eva, ¿eh? Maquíate con Evy, ya sabéis, preguntarle a ella. Y... Lo he combinado con los botines que ya os dijo ayer Ceci que han vuelto. Estos son los míos, los Ana, que compraron por ahí, que le acaban de decir, que son comodísimos y tallan un poco amplios. Me preguntó hoy una chica por Instagram que ella tenía el pie muy ancho, que qué número cogía. Uy. Eh... Que si cogía uno menos, como dije que tallaba grande, pero si tenéis el pianchito, coger vuestro número, ¿vale? No os tiréis a uno menos. Yo lo tengo ancho y... ¿Verdad? Como para coger el siete, sí. Eso es. Porque al ser como de... De red, se adapta, pero no quiere decir que... Bueno, sí, ya que tenéis el pianchito, pues que sea vuestro número, no coger uno menos, no va a ser que os quede muy apretado. No, es que además como... ¿Vale? Es como tela se deforme luego si no queda feo. Sí. Tienes que llevar tu número. Es comodísimo. Ya lo hemos dicho un montón de veces, ya lo hemos repetido varias veces el botín. 39,99 y seguramente que habrá algún número que no quede. ¿Eh? Eh... Como veis, ahí a medio... A media cinilla. Pues eso, ya está. 64,99 y ya lo tenéis en la página web. El vestito. Sí. 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 ¡Hala! Pues ahora yo salgo con la... Lo único que no va a ser nuevo, que es una reposición de esta chaqueta tan mona para poner con todos los vestidinos que tenemos, que ya la sacó alguien, yo creo. Súper hermosa. Sí. Tiene un tacto, o sea... Prestosísimo. He hecho una crema que vende Eva... 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 Eva Makeup. ¿Nos siga a nosotras? Maquillate con Evy. Ah, maquillate con Evy. Es verdad que... Seguimos. Mira que... La mandamos cambiar el nombre y al final la llamamos como al principio. Maquillate con Evy, maquillate con Evy. Y es una crema autobroncedora, supongo. No, son unas gotas que tienes que echar tú en la crema, que creo que cuestan unas 45 euros las gotitas, te duran un montón. Es un potenciador de bronce. Exactamente. Y activa la melanina, ¿vale? Y te dura 10 días. Si no mancha la ropa, absolutamente nada. Y se nota que alucináis. Sí. Se nota... Se nota un montón. Una pasada. Sí, 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 sí. Bueno, la composición de esta, para las que no se acuerden o sean nuevas, 50% poliéster, 47% acrílico y 3% en las tangas. Talla bastante abundante. Yo me puse la XS y ya veis que me quedaba abundantina. Yo de aquí soy muy estrecha. También es verdad. ¿Qué pusiste? La XS. Vale, y me quedaba... Bien. Yo no sé. Pruébatela a ver, pero... Yo creo que puse la XS. Sí, pero yo creo que sé que vale. Porque es que talla un alto. Sí. Bueno, talla amplia. Sí, talla un poquitín de alto. Sí. Reposición, ¿eh? Que esta la tuvimos, nos la pedió mucha gente y al final la ha conseguido, por fin. Esta fue visto y no visto. Sí, pero es un color que va con todo. Se llama Perla. Esta chaqueta se llama Perla y vino solamente en este color. Talla de la XS a la XL y su precio son 34,99. Y luego la novedad novedosa que estamos encantados con estos vestidos. Estamos en love, ¿eh? Ya, ya. Y con la gana que tenemos de verano, ¿eh? Sí. Eso sobre todo. Escote en forma de esa o no, de corazón, no sé. Yo digo de mesonera. ¡Yujuu! ¡Jajaja! No, corazón, ¿no? Sí, sí. Por detrás también. ¡Oh! ¡Cuadrado! ¡Qué guapo! ¡Qué bonita la espalda! ¡Muy guapo! Una mangueta de farol, lleva gomin aquí pero no aprieta nada, absolutamente. Aquí también lleva elástico, ¿eh? Y luego lleva aquí un cordonín que va cruzado, que bueno, es como adorno porque aflojar aquí pues nada, vamos. es como adorno se puede aflojar escucha lo que se puede bajar el escote sí, lo hice antes a fruncirlo a ver, puedes hacer yo por ejemplo que tengo menos pecho a mí el fruncirlo me quedaría bien pero una piquina no nos emocionemos cada una que se lo baje a todo no, pero que no da para mucho quiero decir, no, no, cada una que quiera ir ahí, da igual pero quiere decir que baja un poquitín nada más tiene un corte aquí, corte imperio y luego baja todo rectito hasta la parte de abajo que remata con un volante, yo os lo voy a enseñar de cerca porque bueno, remata con la con esta cosa tan bonita que le pone Laura siempre a los a los vestidinos Laura, mi amiga Lauri de toda la vida la Lauri mirad que bonito queda el volante con el con el remate ese, el vestidín se llama tropical vestido tropical ariana yo no dije como se llamaba el mío este talla la talla son S como es S, M y L y yo llevo la S acordaros que yo tengo 94 de pecho y 101 de cadera no me envicieis no me envicieis no me envicieis 90% poliéster y 10% viscosa igual que el mío ahí se queda tan bien ves es que la viscosa hay un toque sí, 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 sí pero es que le da caída le da como peso y nada es un vestido súper femenino súper chuli con mis cuejos jajajaja y queda muy mono es un poco más largo por detrás no no, no, no visiblemente pero no, no que el culo, que el culo mío levanta siempre será eso, ¿no? pasiones levanta la ropa pasiones ya pocas jajajaja bueno, las necesarias, Mari pues nada 64 por 99 como el de como el de Gema y yo llevo la S S, M y L y yo llevo la S están las medidas en la web bueno, la medida yo llevaría esa talla también si a mí me quedaría más flojina de abajo pero ya está yo llevaría la S también y la S porque no hay XS y te quedaría más flojito y te quedaría buenísimo también sí, también sí así que nada y ahora va a salir y el C vale me encanta tía ¿o parece? otra preciosidad nos ha llegado este vestido que queríamos un novia para Ceci si, todas menos ella o sea que no están lanzadas da igual tú enseñas ya de por sí hasta hay que incentivarla ¿se va a casar conmigo? oye o mira estáis todas invitadas yo siempre estoy tirándole el picao pero no hay manera anda que hoy me has puesto los cuernos con un italiano ¿eh? oye, un italiano ¿dónde? 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 yo quiero es imaginación ¿no? que es lo peor es un inalcanzable es un inalcanzable es un inalcanzable es un inalcanzable un mar y arriba yo ¿eh? un nuevo objetivo chicas si alguien tiene un hábitat lleno temblad jajajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajaja jajajajajajaja venga italianos aparte ha llegado un vestido nuevo de veromoda es divino es así larguito pero no llega estaba la farola de atrás no llega no llega la farola me llega hasta abajo hola un beso un beso a la farola si que muchas veces nos vea ¿eh? vale es parece camisero pero no porque solo tiene botones hasta aquí Tiene botones en esta zona de aquí Hasta aquí Y la parte de atrás tiene gomita Sí, si cada día estás más delgada ¿Cómo lo haces? Ahí, esme Gracias No, no, pero ¿cómo lo haces? No, 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 es que no estoy Estoy igual que siempre No, estás más delgada, come sanito Come sanito O un plato, no me he comido hoy para marinar y un test Vale, la parte de abajo no tiene botones O sea, simplemente llegaría hasta aquí Lo dicho, por la cinturilla tiene una goma Y aparte tiene este enlazo tan divino, hermoso, cosido No se lo podéis quitar Que nosotros hemos deducido que se puede poner adelante O se puede poner atrás Es donde vosotros Donde os plazca ponerlo Vale, más Yo he puesto la talla S Hay desde XS hasta XL Se llama ¿Cómo se llama? No, te digo Se llama Talí Talí O talí Es como Ta L-L-I-E Ta-yé Es escrito Ta-yé Vale La manga Es la manga bonita que siempre os digo Que no es ni sisa ni es manga corta Tapa un poquitín Disimula el bracillo Y hace bonito La parte de arriba Como os digo que es estilo camisero Pues tiene las olapas Vale Y es bonisísimo Queda Así de bonito Vale Hay tres colores Está este que es el verde Con estas flores divinas Tenemos el negro Con estas otras O sea Las flores son las mismas Solo cambiaría el color del fondo Que sería el verde Negro Y azul marino Que igual no lo vais a ver la diferencia muy bien Pero os lo acerco a ver si se ve un poquitín No obstante está en la web Y el marino es preciosísimo también Con la combinación de las flores en rosita Bueno Guapísimo Tres colores Negro Marino Verde Desde XS hasta XL Y yo he puesto una S Y lo más importante Oye Tu prima Que mires el whatsapp Ya, ya, ya Lo estoy mandando un whatsapp Vale Claro, es que el mío está como en el vídeo Lo más importante El precio 49,99 Algo que rá Y lo tenéis En Flygy Home A ver cómo fue la vuelta A ver, a ver Otra vez Uy, por favor Lo he compartido Sí He combinado Con los botines Ana Que se me pueda toda nerviosa Porque así Te levantas un poquitín Y te da muy bueno Te queda divino Si le queda Espectacular Es muy ceci Es que además Le estiliza pila Debe ser el cinturón Ese que tiene Yo no te digo nada Porque ya sabes Que me quiero casar contigo A ver, por de que me sigas tirando los tetas Bueno, hoy les regalas No, no, no Eso 49,99 Flygy Home Punto es En vestidos largos Ahí está Ahora Te quiero Eh A mí me veo rara Porque soy la única que haces algo Con pantalón Pero monísima también Sí, es muy chulo Vale, novedad arriba Y novedad abajo Voy a empezar por el pantalón Porque bueno, es así como lo que más llama la atención ¿No? Eh, pantalón Paper bag Mezclado como con pantalón de vestir Es así una cosa Como entre medias Paper bag ¿Por qué? Porque lleva esta cinturilla Que ya sabes que estiliza un montón Esto quedaría buenísimo Yo me lo pondría con un top Que se me viese esta franjita de aquí ¿Por qué? Porque no da la sensación De apretar aquí en el cuerpillo Y entonces pues eso Pues estiliza Todo lo que queda así suelto Al igual que Lo que te queda suelto en la pierna Como el short de ayer Estiliza Eh, tiene bolsillos Digo que es mezclado con pantalón de vestir Porque por atrás trae Estos Típicos bolsos de pantalón de traje De chino, ¿no? Sí, sí Sí, tipo chino Sí, es ese estilo Es la tela de estilesita Pero es para que yo creo Para que haga esa forma Y quedan tobilleros ¿Vale? Son muy cómodos Son un pelín elásticos Sí No sé, son muy cómodos Se llaman Pantalón Evani 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 Ah, qué guapo Sí, Evani Y es de Mira que lo voy a mirar Pues un poquito Si tengo que recordar el nombre No recuerdo el precio Y si recuerdo el precio No recuerdo el nombre Una cosa La prima de Dori La prima de Dori 39,99 Eh, pues eso Monísimos Para con un top Con un jerseycito Os viste mucho los looks Para poner con unas sandalias No me preguntéis Que estas son mías Eh, algo así ¿Vale? Ya podía pasar el puesto A la tienda Ya, fía Que te iba perfecto con el look Toda la vez no Yo llevo una talla XS Talla normal Cierran con dos especies De estos Que no sé cómo se llaman Que los metes así Ganchos Sí, con dos ganchitos Ah, sí, cierre Sí Vale, gracias por no ayudarme Gancho metálico Cierre Eh, llevan Vaya pierna más larga tienes O es el pantalón Es el pantalón No, no Perdón A ver si solo tienes aquí Tú la pierna larga Es el pantalón Que da ese efecto Pero también Claro Si me lo pongo yo También me hace larga Eh No, pero como sea Se es de ti Porque estos son Aquí no hay tutilla Eh Aquí me los tenéis que poner De cintura Sí o sí Y ahí no hay opción Porque te quitas el pantalón Y se ve la forma Eh, lo que iba diciendo Muy cómodos 39,99 Yo llevo una talla XS Y de XS a XL Yo creo que ya están en web Y talla normal Sí Y color único De aquí talla normal Sí, ya está No sé si os da Bueno Os da esto cancha Para si no os lo veis Porque se puede aflojar Ya, pero es que claro Si vais a comer o lo que sea Si cojan menos talla Quitan el rollo No, no, menos talla que no cojan No, el rollo Menos talla que no cojan Porque aquí no lo talla O sea, aquí podéis hacer cosas Pero luego lo talla aquí Claro No, no, hay que coger su talla Exacto Eh Luego de arriba Llevo un jasecito calado nuevo Que me parece lo más Es muy mi rollo Ya es súper sexy Lo pondría sin nada La verdad Sin nada por debajo Pero os quería decir Que volvieron las leceritas satinadas Y que yo llevo una negra Debajo ¿Qué pasa? Estamos diciendo que queda muy guapa Con la lecera debajo Ah Que volvieron las leceritas satinadas Sí, pero vienen las satinas Sí Ah Pero tenemos alguna ahí De 13,99 Que queda alguna Eso Y que son perfectas Para meter debajo Estas cosas caladas Aunque este perfectamente Se podría poner con un suje ¿Qué pasa? Que yo hoy no traía Y entonces pues me metí la lecera Y así os lo enseñaba también Eso Caladito Muy cómodo Un quitafríos Ahora déjame tocar Apetece Sí, sí Apetece tocar Es como Es muy prestoso Es como No sé Es un quitafríos Como hay esos chastitos Es como se fue una gaza Tiene un Para mí un cuello muy bonito Y Lo mejor es el precio Que está tirado Creo que es 19,99 Si no me equivoco Creo que sí Y tres colores ¿Vale? ¿Y cómo se llama? Ahora lo voy a decir ¿Jersey Calado Elena? Elena Se lo puse yo ese nombre Ah, mira Porque tenemos un clientinas Que se llaman Elena En verde Kaki Así Un tono muy mono Y en azul Cielo Ya porque Pusiste el negro Pero el verde también Le iría perfecto Pues aquí me gusta más El azul con camel Y el azul también Bueno es que con camel Queda guapísimo todo Me encanta Es divina 19,99 Este es talla única Pero da vamos Tallita de sobra Y encima esto Estira ¿Vale? Para esto Para las que tenéis talla No hay problema Sácalo Ali porfa Siempre lo saco Sí, para ver el largo Claro Ah, es verdad Y lo saco y aprovecho Por aquí viene más cerradito ¿Por la parte de la cadera? Sí Viene más tiesing Pero bueno Bueno, a ver Que quieres decir Que si hay una Por ejemplo De una talla 42 Le ajustará un poco Y se le quedará un poco más arriba Pero quedará igual de bonito Y a ver Y si no Pues si no lo podéis poner Tan así por fuera Pues eso también Sí, más arriba Por dentro O lo posas aquí O sujetado Claro Se adapta Que no hace falta Llevarlos tirado para abajo A mí no me gusta Que es un punto que se adapta Y sí, es larguito Es larguito de sobra Bueno, medio culete Y a ver La manga abre así Es manga murciolao Qué guapo, eh Qué mono, tía Para lo básico que es Y luego tiene mucho Jugo Tiene su rollo Yo creo que no me he puesto Nada más, ¿no? Me encanta Justo El pedido Que hice esta mañana Ah, muy bien Eh, nada Ya lo tenéis todo en web Y ya está Chao Chao, bacalao Vas a salir tú, ¿no? Bacalao Sí No, Mar Me voy a hacer un día Para recordarles Este vestido tan ideal Que tenemos De compañía fantástica De este quedan tallas sueltas Este es mío ¡Qué corralo! Claro, es que Os lo tengo que recomendar Porque yo Hoy llevo todo el día con él Y es que es una pasada De cómoda Porque es como si no trajese nada De fresquín De favorecedor Porque realza mogollón el color Al ser una azul turquesa Es de manga larga Y yo lo tengo con la Con la manga doblada Cuellín de pico Y yo lo puse con cinturón Que se puede poner sin cinturón también Y quedaría un poco más larguito Y igual de mono Es más larga y por detrás De este quedan tallas sueltas Y de esta misma colección Que nos habían venido en más cocinas Queda Este otro vestido Que también es súper bonito Que tiene un corte distinto Este lleva como si fuera un corte aquí En plan así hombrera Como falsa hombrera Que no es También es de manga la ruina Y este es entallado Este es más entalladín Y luego la falda Abre un poquitín El precio es el mismo No, no Este es más caro Este son 42,90 Bueno, son 3 euros más Yo creo que quedaba de Había un pantalón de chándal Que daba algo también, ¿no? Quedan pantalón de chándal Sí Una S y una M Creo que es Sí De la misma colección Sí, es que esta colección ¿Cómo se llama? Que lo busquen en la web Dalmatas Dalmatas Eso es Si usáis Dalmatas Sale toda la colección Este me encanta Y además, bueno De ahí fue de que me encanta Pero me lo llevé El pantalón de chándal Que también es súper bonito Tiene el color un poquitín más claro Porque al ser algodón Es distinto Este es viscosa Al ser algodón Este tiene un tono Un poco más clarito Pero bueno Súper mono también Y súper cómodo Acordaros Este es el 39,99 El que es más en talladín Son 42,90 En principio vinieron tallas De la XS a la XL Pero es lo que os digo Como ya lleva Tiempo aquí Pues entonces Ahí tallinas sueltas Para que acordáis Recordéis de mirar Porque de verdad que es Y bueno Con este corte así Ya hay alguno más De compañía Que son Es que me parece lo más Para el tiempo Que está haciendo ahora Sí El de los jarrones Sí Y de corazón Es que de algunos Ya no queda Sí, de algunos ya no queda Pero bueno Os lo recuerdo Porque como lo traía yo Y digo yo Pues voy a recordarlo Pero que luego viene En una tienda Y Ah mira Es el que está puesto ahí Pues sí Está puesto A ver No hay mejor cosa Que llevarlo puesto Para que lo vean Así que nada Y ahora sale Germán No puedo No, no, no Vale Yo traigo Ay, que mal Estaba comiendo un caramelo Es matragante toda Los tienes todos Mar No se te escapa uno Dice Fernanda La chica Aquí debajo Entre ropa bonita Es lo que tienes Que te vuelves loca Ya, eh Sí Bueno Yo os voy a enseñar Una sobre camisa ¿Vale? Y lo que llevo debajo Es nuevo de este año Pero ya Para las que Nos seguís De otros veranos Es un recordatorio Que Bueno Que ha vuelto Otra vez Vamos Vamos allá No supe como llamarlo Esto Lo llamé Chaqueta sobre camisa Esto lo podéis encontrar En la página web En la zona de Prendas esteroes Chaquetas Lo puse como en chaqueta ¿Vale? Porque es Una sobre camisa O una Chaqueta de verano Por así decirlo ¿Vale? Vamos allá Es Talla única Como veis Es bastante amplia Se la probó a Alicia Que es una XS Y le quedaba también Super bonita ¿Vale? Porque es oversize Y se lleva así Para las que sois Más delgaditas Detalla como veis Da perfectamente Da una 110 de pecho Perfectísimamente Y si no Incluso lo podéis llevar abierto ¿Vale? Vale Vamos allá Detalles Cuellito Botones Botones plateaditos Bolsillos Brillitos en los bolsillos Miráis Lentejuelitas En los bolsillos No tiene más bolsillos ¿Vale? Viene así En la parte de abajo Haciendo como rotos Así un poco Informal El rollo Es manga larga Que viene así Dobladita para Dobladita para arriba Para que veáis Que se puede subir Para arriba Pero es manga larga Y cierra también Con un botón Y con el mismo Efecto de roto Que tiene por abajo Lo tiene por la manguita ¿Vale? Es muy suave Y es finita ¿Vale? Es algodón Pero el efecto Es como tejano fino ¿Vale? Yo creo que es algodón Perfectamente Sí, exactamente 95 de algodón Y 5 elastano ¿Vale? Mirad también El roto que hace El aspecto desenfadado Así divertido Despeluchado ¿Eh? De la chaquetita Sobre camisa En su justa medida En su justa medida Vale Hombro abajo Como veis No tiene marca en el hombro O sea que da igual La tallita que llevéis Por el tema del hombro Esto ayuda Y detalle En la parte de la espalda Decidme lo que pone aquí Por favor Rockstar Salvaje y libre En inglés En inglés Sí Y luego debajo pone Music is life La música es vida Y además de verdad Exactamente ¿Vale? Bueno pues Sobre camisa Mirad que guapa Queda así abierta Me encanta para llevarla abierta Si tenéis frío La podéis cerrar Pero bueno Tres colores Talla única Y os enseño Porque es aqual más bonita La mía que es de color arena Con las letras Que son blancas Sí Las letras en blancas La blanca con letras en gris Y os enseño así los brillis ¿Vale? Que los veis ahí Viene así como pintado Y la rosa Por favor Rosa chicles Guapísima Con las letras en blanco En brilli ¿Vale? 46,99 Y bueno Pues lo he dicho Es como una tejana finita Una sobre camisa De veranín ¿Eh? Incluso si os gusta Y tenéis frío Podéis ponerle Un chalequito encima ¿Eh? O bueno Podéis poner lo que queráis encima ¿Vale? Tres colores 46,99 Y talla única ¿Vale? Mirad que mola Viene así como También más largita por detrás ¿No? Pues sí Es igual Exactamente Vale Dicho esto Ay, tomar Por favor Vale Lo que decía De la parte de abajo Es que está Tanto la camiseta Que llevo Arriba Como los Te llené de ropa ¿Eh? Como yo Como los coloco yo Están dobladas dentro ¿Eh? Sí, lo sé Otra vez Como las bermuditas Que llevo Esto Lo llevamos teniendo Varios años ¿Vale? Tanto eso La blusita Y la bermuda Bien La blusita Es de algodón bordada Es totalmente Transparente Pero como veis No hace falta Que pongáis nada Yo la tengo En mi armario Del año pasado Y le pongo Cuando hace fresqui Le pongo una lencerra Debajo ¿Vale? Porque por los agujerillos Entra bastante frío ¿Eh? Para aquí Para el norte ¿Eh? Davidilla La cosa del airecillo ¿Vale? Tiene el corte Aquí encima del pecho Y el cuello Me parece súper estiloso Es súper favorecedora Cuando me dijeron Que este año Que la volvía A ver Digo Trae para acá Trae para acá Porque yo creo Que esta blusa Fue la que más puse En todo el verano El año pasado Es divina Es súper bonita Me acuerdo Que tuvimos vestido A ver si este año Lo vuelven a tener Y luego Lo tengo yo Que tú tienes el vestido El negro Es de verdad Claro Que yo cuando me puse A escogerlo Yo no sabía Si coger el vestido O la blusa Pero yo sé mucho De poner esto Con un pantalón corto Y lo llevo así A mí me parece súper guapo Para llevarlo así flojo Me encanta Luego le ponéis Una americanita encima O una chaqueta Por ejemplo Como la que Llevo yo ahora mismo Y me parece muy guay el rollo Jugáis con ella Como es bastante larga Tapa culete Pues podéis jugar con ella De ponerla para abajo O ponerla para arriba Vale Algodón embordado Talla única Esto sabemos la talla ¿Pusimos las medidas? Está medido O del año pasado Estará Mejor Hay que mirar a ver No sé si lo he medido yo Hasta una Cien de pecho No más Vale No más Porque si no aquí Os va a quedar como muy Marcado en medio pecho ¿Vale? Vale Y este año le he traído En tres colores Cosa que el año pasado 47 47 Pues como máximo Cien de pecho Lo que yo decía Vale Y la sobrecamisa Esta de lentejuelas 65 Vale O sea que la La sobrecamisa Está una 120 de pecho Vale Nebro Marino Cosa que el año pasado No hubo marino Este año hay marino Lo que parece guapísimo Este marino Es que se trae marino Sí Muchísimo 24,99 Tres colores Talla única ¿Vale? Como veis Bastante larguita Pero va suelta Metida por dentro Lo que queráis ¿Vale? ¿Que os voy a enseñar a grabar? No Ah, vale Se llama Se llama Blueslodon bordado No hay mucho más Donde explicar Vale Y la bermudita Tipo baggy ¿Vale? Que es como los baggies Que tenemos en largo Pero cortada Pero en corto Que ya los tuvimos un montón El año pasado Y bueno Yo creo que ya llevamos Con estos pantalones Yo creo que llevamos Cinco o seis años Como veis O lo podéis bajar hacia abajo Que no a todo el mundo Le gusta enseñar la rodilla Y casi la tapa O lo podéis arremagar Para arriba ¿Vale? No es que se lleve así Una para arriba Una para abajo ¿Vale? Os estoy diciendo largo Sí, porque me acuerdo Que el año pasado Cuando hacía esto Me dice que se lleve así Una para arriba Una para abajo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí No, lo hago Para que veáis ¿Vale? ¿Tonsayer de los dibujos Que llevaban una pernera No, la verdad Que no me debieron de tocar No, no Pero Tonsayer Es un clásico Bueno El libro Ah, vale Pero en el libro No se veía Como iba la pernera A ver Cómo describen las cosas Ya sabes tú Mal mamá Vale A ver Esto voy a explicar Lo mismo de siempre Los baggies Si lo queréis Más arriba Y más entallado Una talla menos Si lo queréis baggy Y flojo Vuestra talla Yo que soy Una 38 Yo tallo 94 de cadera Y llevo puesta la SM Yo siempre De los baggies Cojo siempre la SM ¿Vale? Me quedan flojos Y caídos ¿Vale? Eh... A Alicia por ejemplo Le gustan más altos Y ella tiene Lleva la XSS Y le quedan más ajustados ¿Vale? Yo también me valdría la XSS Y me quedaría más apretado Y más arriba A mí este estilo Me gusta así Pero luego Ahí vosotros decidís ¿Vale? XSS Pues 30 Para una 36 La SM 38 Y así sucesivamente Hasta la LXL Una 44 ¿Vale? Eh... Solamente lo hay en este color Lo voy a traer en colores ¿Vale? Lo neta Igual que los largos Por cierto Los largos vinieron en blanco ¿No? Sí Los baggies vinieron en blancos Que no los hemos sacado Todavía en vídeo Los sacaremos Y están en la zona de básicos Los pantalones largos En la zona de básicos Estos en la zona de pantalones En shorts ¿Vale? Oscurito Y demás Y estos días sacaremos Más pantalones cortos Eh... Que han llegado de botoncitos Y rotos Iremos sacando poco a poco más Muchos chores Muchos chores Y ya que empieza el calor Ya Este era de 39 Me parece No, 29 No me acuerdo 34 34 No di ni una Ni para adelante Ni para atrás Eh... 34,99 ¿Vale? Ya están en la página web Talla normal Como todos los baggies Y a mí esto me gusta Así Ni para arriba Ni para abajo Ahí ¿Vale, chicas? Desculado Como todos los baggies Flojito Y si llevase una talla menos Se vería más ajustado ¿Vale? Bueno, pues Mañana más y mejor Todo está en la página web Ya lo sabéis Flyheehome.es Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Tenemos aquí a estas dos Estuvimos muy relajadas hoy ¿Eh? No desplazamos Ya, eh Hoy estuimos tranquilitas En el vídeo ¿Eh? No hubo mucho Harry Sí, hoy dejamos hablar a Ceci Bueno, chicas Mañana más y mejor Buenas noches Gracias por estar ahí Chao Hasta mañana ¡Nos vemos en el vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!